Hola, en el video anterior vimos sobre cimentación y ya es momento de continuar con la albañilería, la cual se compone de varios conceptos, pero todo tiene un orden y primero empezamos con el esplante de muros, pero antes les voy a explicar de qué consisten los muros. Un muro está conformado por tres elementos, el muro de ladrillo o block, los castillos y la dala, que en otros lados la conocemos también como cadena, y estos tres trabajan como un elemento estructural, conocido como muro de carga. En pocas palabras, como su nombre lo dice, está cargando otros elementos, ya sea otro muro de la futura planta alta o en este caso sería próximamente la loza de esta casa. Y tengo un post en mi cuenta de Instagram hablando sobre esto, para que vayan a verlo y puedan agarrarle el hilo a este video, así que yo no se espero. No es cierto, les voy a explicar de la manera más sencilla cómo trabajan estos elementos, pero sí vayan a ver el post porque es importante saber por qué el castillo no es un elemento estructural como todos creen. Ahora, ya vimos que están conformados por tres elementos que son indispensables, si falta uno, no funcionan, recuerden, siempre están trabajando como equipo. Si no hay muro, solamente nos queda la cadena y los castillos, y cuando estos cargan un elemento estructural, ya sea un muro de carga o una loza, se nos va a caer la construcción. Y es que no tienen la resistencia para cargar como si fuera una trabe y una columna, son elementos muy distintos. Unos están más flaquitos y no tienen tanto acero como los otros, que son más gorditos porque tienen más acero, por lo tanto tienen mayor resistencia. Ahora, si quitamos un castillo y solo dejamos los muros y las cadenas, sí o sí, se nos va a venir la construcción. Y es que los castillos son elementos de refuerzo estructural de sentido vertical que nos sirven para confinar muros. Los castillos por reglamento están a una distancia determinada aproximadamente a cada cuatro metros. Va a depender del reglamento de construcción de tu ciudad. Pero, sí o sí, estos también van en las esquinas, intersecciones de muros y en las aberturas como refuerzo, ya sea de puertas y ventanas. Por lo que si no lo tenemos, ten por hecho que se te va a venir el muro. Y por último tenemos nuestra cadena. Estos forman el marco para dar rigidez a todo el elemento. Si lo quitamos, se nos empezará a mover nuestro muro, llegando a quebrarse, por lo que la cadena nos ayuda a que todo el elemento sea estable. Entonces, trabajando juntos estos tres elementos son fuertes y resistentes. ¡Y listo! Ya sabiendo esto, podrás entender mejor el contexto de esta obra y cualquier otra. Cada bloc debe estar asentado con la cantidad de mezcla adecuada. A esta mezcla se le llama mortero, que es una combinación de cemento, arena y agua. Y no, no solamente se ponen los blocs por poner. Lo que ven ahí se llama plomada, la cual se usa para verificar la nivelación y la verticalidad del muro. Continuando la obra, los muros se llegan a una altura determinada y es momento de simbrar los castillos, para poder hacer el colado de concreto. Recuerda que los castillos nos ayudarán a confinar los muros y no se nos derrumbe. También recordemos que la cimentación se hizo por partes, por cuestiones que el terreno es angosto, así que también en esta parte ya se está colocando la cimbra de la cadena para poder hacer el colado. El desplante de muros es un proceso tardado, porque es ir poniendo bloc por bloc, pero poco a poco irán notando los cambios de la obra. Aquí pueden observar cómo se va colando el concreto del castillo. Y aquí ya tenemos lista nuestra cadena para poder comenzar a desplantar los muros de este espacio. Asimismo, los muros nos ayudan a separar los espacios del exterior y el interior, así como también nos protegen del frío o el calor, así como las lluvias y vientos, y limitan espacios como la sala, el comedor, las recámaras, el baño, entre otras. Y algo interesante del proyecto Casa Oa es que este muro será aparente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver así como tal la textura de los blocs, sin ningún acabado. Pero hay algo aún más interesante, por lo que vamos a regresar a la cimentación. Esas varillas que vemos son nuestros castillos, aunque no lo creas. Pero, ojo, no es cualquier castillo. Este será un castillo ahogado, por consecuencia de nuestro muro aparente. Por estética y diseño, no queremos que se vea el trazo del castillo como lo conocemos. En lo personal se va a ver mal, pero sí o sí se necesita un castillo para que no se nos venga el muro, por lo que se optó a usar el castillo ahogado. Y quiero aclarar que hacerlo de este modo es un proceso delicado y lento. En pocas palabras, se necesita paciencia, porque como va a ser un muro aparente, la junta de los morteros se tiene que ver limpio y estético. El cliente va a vivir ahí y lo verá todos los días, entonces tiene que verse bello. Ya teniendo nuestros muros y los castillos colados, se coloca por todo el perímetro nuestra cadena. Y de ahí se coloca su cimbra para poder hacer el colado de concreto. Y es así como ya se ve nuestra cadena. Así mismo, durante este proceso de construcción, dejamos nuestra preparación de la instalación eléctrica. Y si se preguntan cómo se cortan los vlogs y lado orillas, aquí lo tienen. ¡Suscríbete! 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 Y como les dije, el esplante el muro aparente lleva su tiempo hacerlo, pero poco no se ve bonito. ¡Suscríbete! 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 usar la placa vibratoria que nos ayudará a compactar las áreas de trabajo de la casa teniendo así nuestro suelo compactado y si ya notaron este apartado de albañilería es un poco tardado pero con el paso de los días podemos notar grandes cambios en la obra es así como damos concluido este vídeo pero ojo albañilería aún no termina pero para que todos estemos en el mismo contexto vamos a dividir este concepto por partes donde en el próximo vídeo se hablará sobre la loza de esta obra si quieres seguir conociendo más sobre la casa oa no se olviden de seguirme por instagram y tampoco se olviden de suscribirse al canal de youtube que por aquí seguiremos compartiendo más contenido de la casa oa soy la arquitecta carlaleiva y nos vemos en el próximo vídeo bye bye